Muy bien, ahora vamos a hacer los cálculos para Hassan-Williams como notarán, agregamos una columna de coeficientes para Hassan-Williams para los tramos de la tubería del 1 al 2 con coeficientes A igual a 140 Muy bien La fórmula del gasto para Hassan-Williams va a ser igual a H1 menos H2 De igual manera vamos a despreciar las pérdidas locales la sumatoria de los P de Kuhn pérdidas por conducción a la 1 entre N pero N para Hassan-Williams vale 1.85 que esto va a ser igual a H1 menos H2 20 menos 10 entre P de Kuhn 1 más P de Kuhn 2 a la 1 entre 1.85 Oye P de Kuhn 1 va a ser igual a 10.66 entre 140 a la 1.85 para el diámetro del tramo 1 que es 15 centímetros a la 4.87 esto por la longitud del tramo 1 que son 100 metros va a ser igual a 1.174 punto 50 85 ahora P de Kuhn 2 va a ser igual a igual a 10.66 pero el diámetro del tramo 2 es 10 centímetros y el tramo 2 también mide 100 metros de longitud va a ser igual a bueno ya sustituyendo tenemos que el gasto va a ser igual a 20 menos 10 entre esto lo de la 1 entre 1.85 que va a ser igual a recordemos que con money nos dio 22.30 litros por segundo muy bien esto ha sido todo si te ha gustado el video suscríbete y dale a like